Bueno, de todo Pasa Maggi, está habilitado Está habilitado Maggi, Maggi Copetti Goal Racing lo quiere ganar En la última del partido Le va a pegar Copetti Qué final, señores Irá Copetti Copetti contra Álvarez Copetti Goal 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 El de la Academia de Racing De la Academia de Copetti Qué bien ejecutó, señores y señores Minuto 52 de este segundo tiempo Lo hizo Copetti de penal Era un penal que no existió Lo hizo Copetti Lo gana Racing, gana el clásico Racing 1 Independiente 0 Copetti, Copetti, Copetti La tirase El ahogo de la asfixia Que le proponía el verde y negro Se viene Chancalai Lo tiene Chancalai Hacia atrás Copetti Final Final Va a ir Copetti Cara a cara con Rosé La chance para la Academia Va Copetti Por la final Copetti Goal 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 Esta puede ser una Centro al área Y está Copetti Goal Moreno Martínez De largo Infantino Va Caramelo Abierto Lizando López Centro de Lizando De primera Copetti Goal Delfina La orden del árbitro Allí va Enzo Copetti Gol Goal Goal Ahí va la pelota Adelante para Lo tiene Copetti 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 Golazo 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 Goal Moreno Para Auche Le va a pasar Mura Aquí la tiene Auche Copetti Goal 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 Por derecha Domínguez Piobi Piobi Vino para quien Para Mura Abajo Copetti Goal 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 De la Academia Don Garry Puede pegarle Pasa dentro Busca Copetti El segundo Goal 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 Chancalai Chancalai Levantó la cabeza Levantó la cabeza Levantó la cabeza Levantó Copetti 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 Bala Bajó Sobre Pique Y está Gol Para Domínguez Se anima Fabrizio Domínguez Centro Goal Levantó la cabeza Levantó la cabeza Y el 2-1 Para la cabeza Para el segundo Chancalai Chancalai Pique Por dentro Copetti También está Carbonero Por fuera Lo vieron a Copetti Viene en su Abilitado Copetti Copetti Está Goal 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 Copetti 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 Cantalo 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 La sacaba Pizano Golpe de cabeza De Rojas Puede quedar Boyando la pelota Y está en cuarto Goal Copetti Goal Abrazo grande Héctor Martorelli Desde Florianápolis Cuando se viene Racing Copetti Lo empata Copetti Gol Goal Auche Auche Para el centro Bueno el centro De Auche Copetti Goal Está esperando Copetti Está esperando Chancalai Copetti Gol 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 Copetti Este es Auche Auche Para adentro Auche A Copetti Gol 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 Que bien Con el pecho Rojas Está Gol 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 Busca el centro Busca el centro Viene Espera a Copetti Viene el centro Gol 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 Barra sin roja Centro Cabezazo Gol Gol Copetti Gol 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 Para Bruno Bianchi Atrás va la pelota Para Carlos Lampe Lampe Banda el cielo Regaló Gol Copetti Gol 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 El torneo Centro el primer palo Ahí va Copetti Gol 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 Ya recibe Moreno Sigali Va subiendo a Mura Sale Leonardo Sigali Rojas Está enchufado Está encendido La tiene Rojas Se va cerrando Copetti Pelota para Copetti La corre Enzo Copetti sin ángulo Gol 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 De la Academia Señoras y señores